¡Ey bienvenido a todos, gente de 3 estáis! Soy MrKorodista y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo bastante especial y por eso dura mucho el vídeo Y diréis, joder, que loro, ¿cómo tarda tanto el vídeo? ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Básicamente el otro día jugué un torneo de 30 contra 30, ¿vale? Éramos los 30 mejores hispanohablantes y los 30 mejores de habla inglesa Jugamos un torneo en el cual teníamos que jugar un total de 12 partidas Básicamente el que ganase 7, pues ganaba el torneo Porque el primer equipo que ganase 7, pues ya está, el otro no podía remontar Así que en el vídeo de hoy, gente, vais a tener todas las partidas Porque me parece un contenido que se suele ver menos de Fall Guys Que son partidas competitivas con gente muy buena, con una lobby muy muy buena Veréis que absolutamente todas las rondas es difícil clasificar O sea, en todas las rondas, hasta en la primera Eh, hay veces que paso último Hay veces que me elimino incluso en primera ronda o en segunda O sea, ya veréis que está muy guay Así que nada, gente, si queréis más vídeos de competiciones y tal Si queréis que compitan más en Fall Guys Y si queréis más contenido de este estilo contra gente buena Dejar un like que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Espero que os guste mucho Nos vemos, chao, chao Si bien que va mucha gente, en el final, final, final Váyanse por los lados Vale, vale Por la parte fácil, si hay mucha gente, se van sobrados Venga, va, vamos Hay un rosa, no sé por qué Hay un tío que se va de rosa El Akram Vamos, vamos Sí, a ver No se preocupen Al final somos un equipo Y los 30 no podemos llegar a la final O sea, van a tener que haber ¿Qué cojones? Sacrificados Estamos en un rosa Uf, uf What? ¿Cómo no he llegado, tío? Falipas duro No sé si llego Llego de milagro Joder Todos Eh, ojo Vale A ver si paso Es mejor que no se arriesguen a la placa al inicio Vale Ya en las siguientes Si van atrás Me cago en todo Puto bodyblock Igual depende Sí Me han hecho Joder, he saltado, tío Me han hecho bodyblock Qué cojones Qué cojones No sé yo si Si van a clasificar ¿Me han hechoverdad? No sé si ven a tocar Ni si van a dentar No sé si van a Ing ¿ 질문 a debitrar? Sí Sabe voy a hacer No sé si van a hacer Sí No sé si van a charming No sé si va a Fortnite No sea si van a laieri No sé si van a la列 No sé si van a perder Sí No sé si van a beat No sé si van a acelerar Vale Vale, estamos Estamos, estamos Bien Buena, buena, buena Muchachos, acá les digo lo mismo Los que salgan en el respawn del medio No intenten ir a los bordes a las ruedas del inicio O sea, váyanse por la Por la lavita del medio, los que salgan por el medio Los que salgan por el borde sí, pero los del medio Váyanse por abajo que es mucho más rápido Que ir del medio al borde Vale Y también otra cosa, si van primeros Vayan por arriba También porque si no las bolas a veces te chocan Y te lanzan para otra parte Si van muy bien Vayan por arriba En vez de por abajo No, me da la bola Buah Ahora entiendo lo que han dicho de las bolas Me cago en todo Creo que pasamos Igual Uff Me llega a tirar eso Y estoy Y ya no Ya no he pasado Vale, estamos Ojo, eh 19, vamos Se puede, se puede Pero se podrán esperar por el dorado Porque el hielo al final Al fin y al cabo Se va a tardar en caer Un poco Pero Puede haber El body Así que Un poco no vamos dios hola hola no sé quién están hay que definir quiénes van a agarrar y quiénes van a aguantar yo soy yo soy yo soy muy malo tirando en plan yo no sé agarrar así que no sé como cinco veces y ni uno ni no es una por el grupo y es yo sombrito pues entonces esto aguanta si quieres también, segurito. Ya. Trump y yo podemos agarrar. Pablo también puede agarrar. Sí, me agarró. Me... Vénganse más por acá. Dejen que no pasen algunos. Sí, sí, claro, cállense ya. Si algo sea suicida. Sí, ven... Intenten matarlos, cuidado, porque... Si se cae esa, suicídense. Si se cae esa, suicídense. Si se cae esa, suicídense. No intentes. Sí. Si no, los deben hacer parte. Uy. Vale, uno muerto aquí. Vale. No... No lo agarren, vean. No lo agarren. Eh... Bueno, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Ok. Intenta que se suicida. César. César, espérate. Espérate a que ya no pueda... No lo agarres a lo loco, César. Espérate a que ya no pueda... Es para mirar el doble salto y te suicida. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Cuando ya no pueda spamear... Si quieren... Si quieren... Si quieren... Si quieren... Si quieren... Si quieren... No... No lo agarren, a su parte. Si, que... Hasta cuando ya... Cuando ya no puedas spamearse, se suicida y ya. Exacto, exacto. Le mantuve ese salto Sería mejor un full pop Porque le rompes el salto Bueno, bueno en RG Bien intentado Cuando lo maten Pablo creo que se va a hacer barjump Pero cuando maten a Lace Por si algo Pablo intenta no agarrar Para que luego puedas intentar hacer barjump Pablo intenta el barjump No, no, espera No lo intente nadie Esperen que mativas eso y si se sucede con él Sí, más bien Espera que el Pablo vaya un poquito más rápido Es mejor al 2-1 Es mejor al 2-1 Porque si mativas se muere, luego es más difícil hacer el barjump Pero como quieras Igual es una vuelta entera Igual uno de los que se puede intentar Por eso decía que Pablo lo intentara Aunque si lo intenta entre él Alguno le sale Sí, bueno, es verdad No pierde nada Enténdolo Sí, Pablo intentalo A ver, yo no sé esto Matías, tú sigue, tú sigue Cuando ya no puede spamear Exacto, exacto Sigue así Y más bien aseguremos No pasa algo raro No, es casi imposible No, ya no se puede Ya no se puede Hacer Se podría en contra Mira, Zupa ya lo está spameando César Sí Ya lo está spameando Muy buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Igual les digo que si hay mucha gente en la derecha Váyanse por la izquierda Uy, estoy con mazos Irse en contra es re peligroso Madre de Dios No sé cuál es el camino bueno, la verdad Derecha, dices Sí, derecha Derecha, derecha Se puede agarrar, cierta Me tiro negro No, me cago en todo, tío Maldito tronco final Pues yo creo que no paso ya Han tirado unos negros por ahí Madre de Dios ¿Qué es esto? Vale, he llegado Son 30 hispanos Contra 30 anglos Cachos En esta variación Que es la variación difícil Como hay una ruedita más por los lados Da la misma irse por los lados Que por el medio Así que A menos de que vayan primeros O muy solos No se vayan a ir por el medio Váyanse por los lados En el final Que la verdad Renta Renta harto Voy por un lado Yo creo En plan Es que hay demasiado bodyblock O sea Medio es jugarse No se vayan a ir por los lados Que por el medio Así que Mierda Lo mismo What? Ah, es el boost Mucha suerte, nene Vale, vamos Puros blancos por derecha Así que Chil Y si pueden agarrar A esos negros Que están ahí Cerca de ustedes Saltando Vale Sí, paso Paso Iron Morphy Que haces por los siete meses De los lados clave Y cuando pasamos Creo que muchos más de nosotros ¿No? Porque Los pueden boostear A otro palo Que los mande para atrás Eso es Mejor asegurar En verdad Esa es la línea Mierda Se complica Se complica La clasificación No Vale Yo creo que me quedo Que locura Que Pero por favor Voy volando Si parece que no ya dejo de jugar Nunca fallgáis Yo creo que Aquí quien falle De Martillo Cuidado que los negros Van a agarrar Cuando salten en balance Los balance Han pilla el martillo Todos los negros Intentan alejarse O agarrar También No 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 Primero. Sí. Bien, 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 bien. Buen año. No bromo. Sí, por último. Yo pudo agarrar, pero me dijeron que están en Europa, ¿no? Sí, en Europa. A ver, yo sí. Yo aguanto entonces. Yo puedo agarrar, bro. Yo estoy en Europa, si queréis intento agarrar, bro. Ya regalo. Parsecico, recuérdate lo que te pasó en la Fight Club para que tengas cuidado con esos agarres. Si quieres, pues, ok. Como te sientes más seguro, pero aguantando, agarra. Ok. A ver que aguanta, Tatis aguanta. O sea, como se caigan estas dos, ojo. Pero si tú ves que ya te van, o sea, pero si ves que te van a agarrar y con ese agarre estás muerto, solo devuelve el agarre y vete con él. Ok. Ok. Dos muertos, bien. Sí. De momento ahí pueden quedarse. Sí, sí, ahí estoy perfecto. Vale, bien. Uy. Y ya, esa es aquella. Uy. No puedes agarrar uno. Ok. Otro muerto. No agarren todos. Solo dos personas. Sí. Y Zikor. Sí, sí. Nada más si usar. esto no va a tragar rey oh fuck what the fuck si sin quererlo lo otro solo spamea en el doble salto agarra 2 strongs deja que solo siga agarrando zikor no, no la juguemos con 2 si siga agarrando solo zikor y si se muere zikor ahi si ya, otro igual esten al tanto y si tienen la posibilidad de matarlo que lo vean descuidado pues adios dogs adios dogs espera yo agarro a shank aguanta 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 falta uno alguien que se suicide que lo haga el no lo esperen si quieren pueden no agarrar esperen a que ya no puedas comer el doble salto pero que ha sido eso no lo agarren no lo agarren si quieren agarrar todo vale ya esta muerto lo raro lo raro de cuenta me hicieron voy ahi si me muerimos 4 es una vasca vamos alla si van mal que lo hagan si van muy mal que vas de los ultimos si pero si vas en la mitad o en los primeros pues no dios que blanco mas feo tengo no te puedo creer no te puedo creer bro soy buenisimo que locura no hagais el superman acto seguido quiero hacer superman vale estamos bueno hice el superman pase normal y pase los primeros jajaja bueno bueno vale aqui hay que tener cuidado por aqui para gente a matar pero a saco vamos que cuidado en esta si viene un negro atrás de ustedes es por delay que les va agarrar mas la al la que la 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 Vale No te puedo creer No te puedo creer Na, pasa igual creo, pero me cago en todo Soy imbécil No paso Que rabia No paso A ver quien esta vivo Madre mía los negros Es un de un crew Supa Joder Los que quedan de los negros, que locura Son muy buenos Son muy buenos Yo puedo agarrar, tengo buen ping en Europa Agarra a lesones Estas primeras placas Eh, ¿Somos más nosotros o ellos? Por cierto, no me di cuenta Estamos más nosotros Somos Generalmente 15 personas Eh, que no te tiran No, ir pa' atrás Vale ¿En qué servidor estamos? En Europa Uy, con razón A la verga Uy, es un rito Vale Bien, bien, quédate con eso, quédate con eso No, me tiro a ver Una isla aquí Sí, sí, sí Le corto, le corto Vale Vale Sonritos Te va a caer Tírate, tirate Ven en abajo, creo Menos Nacho Eh, voy con la placa de Casey Pum Sí, sí, buena, buena Buena, buena Buena Nacho Dale, bien Creo que la gana Creo que la gana Si Ray, si Ray Y con la tuya Siate con él Bien, bien Agarra a uno Bien, bien Vamos Vamos 3-0 ¿Qué servidor es? Por cierto ¿Hay que hacer plancha o algo? ¿Hay que hacer algo aquí? Eh, aguantar Ah, vale Ya no tira pa' fuera Esto Ah, no, ya no Ah, ok Joder, ¿cuánto tiempo sin jugar, man? Eso lo arreglaron para el competitivo Hace como tres meses Para el competitivo, dices Para el competitivo O sea, pero te lo juro que sí Porque, ¿pa' qué arreglan eso? Si son públicas, no pasa O sea, en públicas, ¿cuándo te vas a huyar con el tío? Esos paras No, es que arreglaron el fix de parejas perfectas de los tornados Y yo creo que afectó a esto Pero... 50-50 Uy, lol Igual las pueden que agarrar ya, ¿sabes? Si, man, si, man, yo voy a agarrar No, si les cayó allá Bro Uy, no, se caña No, 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 no No me ha hecho nada Que no agarren todos Porque si no nos... Mira Casi me mata un blanco, bro No, claro No, no, no me ha empujado nada No, no, digo que casi me mata un blanco ¿Cómo? Que Dirti agarréis, Dirti agarréis, Dirti agarréis Dirti agarréis Dirti agarréis Esto sí que es pura suerte Dirti les agarréis al agarréis con él Y bueno Acabas el blanco Vale, luego afuera Ojo, hay menos... Hay más blancos, ¿eh? ¡Ojo! De dragón Muchas gracias por la sub con Prime 13 meses Bienvenido al canal otra vez Muchas, muchas gracias A por el siguiente año, bro Muchas gracias, hombre Muchas, muchas gracias Ya sabes que... Cuando te suscribes por la vez número 13 Ahora, cuanto más te suscribes, más te crece Así que... Todo positivo ahora, a partir de ahora Pues ahora ya... Un centímetro por sub Así que... Ocho, ¿sabes? Full pop, qué buena Uy, no, felicito No, ni agarréis ni suena Uy, no, se fueron tres ahí, bro Digo eso Acto seguido Diez personas suscribiéndose Están 1v1v1v1 Hostia, es un 3x3 Sí Son Kato, ¿vale? Kato... Es... Dripru, Kerem... Está Kerem, es vivo, ¿eh? Ojo Eh... Polo Cuando... Cuando el... Bueno... Buena Polo, buena Polo ¡Hostia! Full grab, full grab, full grab ¿Quién agarras? ¿Quién agarras? Ambas, ambas Se murió, bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es tuyo, Kato, es tuyo, Kato Que Polo aguante Solo sí, sí, sí No lo agarren, no lo agarren Dejen que... Ya no puedas pañear Es un pañe asalto Uy, cuidado, güey Es el Dripru, el que queda ¡Qué buena Polo! ¡Qué buena Polo! ¡Qué buena Polo, Artur, que sacada, tú! Buena Polo, Artur ¡GGS! ¿Sí? ¡Vamos, Pola! Es más fácil, la verdad Es más rápida Atrás del todo, salgo, salgo ¿Qué coño acaba de pasar? Tengo que ir por el medio Por dos O sea, es que si me voy por el lado Van a ser un chingo de hoy Si me voy por el medio Uff Vale Ay, Dios Ay, ¿cómo se me desmaya el muñeco? What the fuck ¡No! No puede ser, güey ¡Levanta! Vale, yo paso ¡No! Hostia Bueno, si te quieren muerir algún día, ¿sabes? Nah, yo ya no paso ni de con... El body está súper fuerte Guarda así Cuatro, pensé que no pasaba Porque al inicio, LOL ¡No! Vale, bueno, bueno Yo sé Yo sé Pero rojo a cinco negritos ahí en el aire, bro No sé cómo he pasado ¡Madre mía! ¡Sí! Buena, buena, buena Esta prueba la paso Tiene que ser una broma Bueno, voy al yetus Te toca usarlo No, güey, es que soy un picho joven Vale Listo Ya que Es que Ahora la vemos Dale Zambas Ahora la vemos, ahora la vemos El Zambas Me rayo El Zambas Es que son capaces El Zambas Es que son perfectamente capaces Creo que yo juego mucho, par Uy, ya empezó esta mierda Empezó a ver qué pasa Lo que pasa es que es muy difícil también puede tocar la fase al final, entonces Puede no saber Igual, la cojo con los agarres porque igual Intentan no ir por arriba Eh, no pasa nada Como sea final difícil, madre mía Ahora sí es Pero igual al final A veces a uno lo agarran y el personaje se cae Ah, no, ahorita ¿Quién va ganando? Vamos, eh, 5 5 o 4, vamos 5-0, 4-0, vamos Uy, casi me lanzan pa'l frente, bro 5-0, vamos Madre de Dios O sea, vaya lagazo Me acaba de meter el juego, tú ¿La habéis visto? ¿Habéis notado el lagazo ese? No, miran eso Es la fase, es la fase, es la fase Uy, para acá con algún Igual no lo agarran en el caso Vale, bueno Vale, tops Vale, bueno Fuera Se lo hace muy igual No No, sin No, sin No, sin Si se lo hizo, lo es que hay No me quedan los Bueno, a ver, se pasan todos de una vez y ya Obviamente no, no se ven a agarrar, obvio Madre mía, pasar por aquí va a ser, bro Nah, yo, yo paso Vale, se murió bien No, se murió bien El pingball lo mandó a volar Lol, pues ya somos 17 a 9 Que buena No sale el Diego, no hay que agarrar Hay un pingball Bueno, 16 a 8 Pero bien, la voz está bien 16 a 8 El doble Bueno No, bro Me morí con un negro No Se fueron No, se murieron Tres Tres ¿Qué hicieron? Es que se mató conmigo un negrito, bro Pero ¿por qué va? ¿Por qué mete estos tirones? ¿Qué pasa? Que va a ser puro ¿Me está pasando? Vale, vale Vale, vale Y justo iba a estar tan bien ahí Ah, vale Cuatro de nosotros y tres de ellos Pero, eh, ¿por qué? Sí, 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 los negros Estaban tres negritos agarrando en los guantes Y una de ellos Uy, esas placas Uf ¿Iban a agarrar? Uy, sí, iban a agarrar ¿A algunos? Sí No, creo que no No les conviene Bueno, sí, a ellos sí les conviene Ellos sí necesitan LoL, KTX derecho Eh, listo ya Berto pasa ahí Ya se lo pasan y ya está Vale Vale, ok, aguanto entonces Sí, sí, sí Tú spameas el doble salto Y como estás en otro servidor Les haces el SRP Perfecto Y si Y si el palo es más rápido Que Roro y alguien te agarra Véjate con él Vale Pero hay Samba, es que Kato Ey, pero ¿Quién agarra a Kato? Ah, un chico agarre Va ¿No está el L perro? Eh, deberían pasar Algunos de nosotros allá, creo Uf Uf, sí, por buenas, sí Por buenas, sí Sí Vamos a cada uno Igual Roro aguanta Vale, sí puedo hacer Alguien se puede pasar con mentira ahora Casi que por si hay algo No da el palo de arriba Vale, no da el palo de arriba Vale, queda uno aquí Queda uno aquí Vale, esperen No lo agarren, no lo agarren A lo loco Cuando ya no pueda Spamiel doble salto Alguien se suicida y ya Adiós crema, adiós crema, adiós crema Cuando ya no puedan Spamiel doble salto No lo agarren, no agarren No agarren, no agarren Buena, GG Ya está, ya está No hay nada aquí A loco, a loco Ha venido uno, ha venido uno Vale Vale Yo sé hacer bar, pero no es más fácil Y Tat, mira, Tat Yo creo que Yupi Pero no tenemos que hacer bar, John No Para qué hay que hacer bar Eh, creo que ha muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Vale A uno, qué bueno Buena, buena, buena Fue loca, carregato, loca, carregato Fue loca, carregato Buena Justo, joder, man GG Que buena, tarrón Vamos GG Ah, bueno Uy Buena, buena, muchach Me muteo, que no les escucho Quiero que ni boli Yup Sí, esas Uh, qué buen respeto En la pasada de Lady Levers Me fui tranquilamente Por un pasado al final Y pasé en un For dos Así que For se El personaje Ma'o bien Estamos chill Uf Ay, el personaje Que se queda tonto Ay Uh Dios Han pasado un montón de negros ¿Qué me voy a asegurar, bro? Si vas por el medio Han pasado muchísimos negros Vale Eh Un poco Tres rojos Un coco Tres rojos Un coco Rojo Dos plátanos Tres lilas Ah, no Cuatro Cuatro lilas Vale Rojo Plátano Lila Rojo Plátano Lila Eh, rojo Eh, rojo Eh, rojo Eh, cacho Lessons ¿Qué? ¿Qué? Pero, 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 pero No entiendo nada Vale, cuatro Vale, son Lilas, rojo Plátano What the fuck? Lilas, rojo Plátano Lilas, rojo Plátano Eh, Lilas Madre Dios mío No, el final Como no Oh, my God No, hermano Pero Vale, estamos Estamos, estamos Ya verás Rhinos Qué rindas Bien Creo que los rinocerontes con la rueda Ahora Estaban bugueados Como que no Como los rhinos Están siempre en el medio Están muy bugueados No te creo Uy, 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 uy Vale, se murieron los rinocerontes Los de ellos Solo falta uno para ser parejos Eh, vamos parejos Vale, también Joder, han muerto solo negros Un poco racista los rinocerontes, ¿no? Joder Tratemos de que ninguno de nosotros muera Vale, se murieron Seguimos Seguimos para ellos No, pero está bien Está bien Está bien Sí, sí, sí ¿Qué es lo que 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 Esto también va a ser súper tryhard, esto. ¡Qué asco de respeto! ¡En el peor, bro! A lo mejor así otro leado, ¿eh? Venir aquí. ¡Oh, fuck! Eh... Vale. ¡Qué chungo, bro! ¡La he pillado yo! ¡Let's go! ¡Soy Dios! ¡Qué buena, tío! ¡Y vuelve a salir aquí! ¡Gigi! ¡Vamos! ¡Let's go! A ver, no les voy. No les voy. No les voy. No les voy a ir a la izquierda. No les voy a ir a la izquierda. Sigue recto, Nunes. Sigue recto, Nunes. ¡Full izquierda! ¡Full izquierda, bro! ¡Está loco ese señor! ¿Quién es? ¡Puta madre! ¡Tiene razón! ¡Full izquierda! ¡Full izquierda! ¡Full izquierda! Pablo ve full recto y el que va atrás. ¡Full izquierda! ¡Full izquierda! Todo recto. ¡Todo recto! ¡Full izquierda! ¿Vale? ¿Voy derecha? ¿Sigan recto? ¿Sigan recto? ¿Vale? ¿Es izquierda? ¡Es izquierda! ¡Es izquierda! ¡No! 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 No, dígues. ¡Full izquierda! ¡No! Decidamos quién pasa y ya. Sí, sí. Ya será criterio de ustedes dos. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Eso? Se juega, se juega como una partida normal. Se juega... Sí, pues, sí. ¿Se gane... ¡Oh, también no! Sí, se pelea. Sí, por eso digo, se pelea. Esta vez en Euro1. Además toca Machaca una de cada 100 partidas Así me caigo por mirar el chat ¿Cuánto dura esta ronda? Dos y medio Mucha pereza ¿Estás aprobado si es un asco? No, no Oigan, ¿me escuchan? No Acabamos el tracker Entonces yo tengo el tiempo y ahí les voy a decir ¿Cuánto dura en total? ¿Cuánto dura por hoy en el inicio? Dos minutos y medio Yo les voy diciendo O sea, acá se puede matar I don't know ¿Pero por qué me agarro un blanco, bro? Sí, sí, a mí también Muerto, tres blancos, dos negros No, no sé No, al revés, al revés Por izquierda hasta cuadrada ¿El negro? Se murió Se murió No, se han muerto cuatro de ellos No, no, tres, tres No, sí se murió Nunes, bro Se murió Nunes y Nergé Harmony Mira, Harmony Ben Harmony Ben De Rocky, Wolf y Crispy, Squid ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura se caen? ¿Cuánto dura? Ni idea Un minuto y cuarenta En el segundo Polo en la chelmanía Uy, bro, no me recuerde esa mierda Sí, yo me voy a decir una mierda, por favor Quiero que me coja un negro ¿Esto ganeado? No Esperate ¿Qué lejos quiere matar, bro? Voy a bajar pie, eso Acey Bomb es Bushy, ¿no? Sí Es Bushy Ah, sí Dos minutos con siete segundos En este momento ¿Maldó bonito? No 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 ¿Viste? Bro, si se siguió conmigo el Vimo Royal, bro Lo Ajá, qué asco ¿Parece mandada Vimo Royal? Sí En este momento Diez segundos Desde ya Vale, ya Me voy a tirar Me voy a tirar ¿Y te confiarte? Uy, el seven Tiene que morir faltando nada Mira, ya Dos, uno Ya Ok Perfecto Vamos No Vamos Vamos Mirate eso Uy, estoy en justo en medio Hay cuatro blancos Tío Qué jodido respawn No, si me voy por el medio No, te jodido Que jodido respawn Bueno 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 Bueno, pues Vamos a quedar aquí Tiene que ser una broma 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 Pero, broma Se los pongo que me dieron, broma Mira a mi mamá Y luego la cago Sí, muchísimas Muchísimas Muchas pelotas Maldita 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 No sé si era milanesa Pero, F No, es pasapoco 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 Broto Contra Maldita Llego siempre En plan Soy buenísimo No sé por qué digo que no llego Bueno, no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Otra vez más gente negra delante Que no sé qué blancos Me he pasado del árbol No te puedo creer Ay, 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 he partado Ay, perdona Se quedó a tiz en el aire Sí Perdieron cuatro de ellos Cinco de ellos creo No sé cuántos de nosotros Negra Lobo, Lobo lo tiene Lobo agarrate al Al negro Crem Buena, Strongs Mierda, quería agarrarlo Y no podía Recomendaba a Cam Muy buena Ay Fuck Ultra Vale, le quité el El extra flash Ayuda que agarren No, no agarren SyFo No sé yo si iba a pasar aquí Cuidado Dark, agárralos, agárralos No, esto está imposible de coger No, esto está imposible de coger Póngase uno, parece uno en orillita Uy, que buena el Dark Dale, Crystox, buena Dale, Crystox, buena La plancha en la cabeza del negro Buena, buena, buena Tío, Zambas Ay, no llegué a un todo, tío Qué chungo, tío Buena, buena, buena Lo pegué el blanco, lo pegué el blanco Bro Qué difícil Lo pegué en ustedes Lo pegué en ustedes Pegar a cada Tax Pero Tax, bro Agarra al otro Agarren al Chunk No Déjalo, déjalo Déjalo Buena, lo agarre Lo agarre Sí, lo agarren Le metí en ese mapa 3-3 Vete por blanco, Osberto Sí, sí, sí Sólo que no No veo Aún pueden seguir agarrando blanco Así que Vale Lle Mae a Cypheru Mae a Cypheru Mae a Cypheru Mae a Cypheru Sí, sí, sí Y no sé quién es más Va a seguir volando, bro Ya, 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 ya Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Bueno, Mae Tú no paras de seguir al Cypheru Síguelo, síguelo Y Cypheru Síguelo, síguelo 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 Síguelo, buena Mae Vale, pasa Kato y Akram Buenas, Cypheru Buenas, Cypheru Vale Síguelo Podemos ganar aquí ya directamente, en verdad Robamos el EPR Vamos, va, confiamos Confiamos Tómanse, si ven de moto de risas todos Mentira Ángale doble PAP si pueden ir Eh, después de esta podemos ser unos antes de uno Pero, ¿contra ellas también? No, creo que sí, yo creo que se salen Para matar al Nacho está bien, diría No, 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 no Vale, vale, pero déjemelo, déjame, déjemelo Déjemelo, déjemelo Déjemelo, déjemelo Dejensele al Bishop Al Bishop Déjensele al Mae, bro Mae, anda ahí Oye, de ocho partidas He llegado a siete finales Eh... Estoy en mi prime, chas. Estoy en mi prime, en plan. Ya, ahí no le dejen pasar, obviamente. Dijos, no te vayas a pegar, por favor. ¿Lo va a matar, Ifai? Sí, déjalo. Dije en Akram, ¿qué dices? Que bueno, que bueno eres, el perro. Sí, sí. Solo te falta un salto, pero porque no te cuadro el palo. Bueno, jueguen la normal. La van a ganar al Bishop. El Bishop rey del grife, hombre. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!